Cuando pienses Aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón